Esa es tu Pathfinder nueva, está linda esa Nissan. Bueno, papá, no me lo vas a creer. Entro a Nissan y la veo. Y miro al para y le digo, esa que está ahí. Y él me dice, OK, vámonos. Ahí voy manejando, le pongo un reggaetoncito al Jimmy, y en eso me llama mi abuelita y dice, Marcelito, mi niño lindo, búscame. Y yo como buen nieto le digo, voy para allá. Después mi hermana le llama, Marcelo, búscame, nos perdimos. Y ahí mismo doy una vuelta en una. ¿Qué? Sigue, sigue, sigue. Entonces el Jimmy y yo vamos a la playa y el Jimmy le dice, hola, soy Jimmy y me gusta el reggaeton. Hola. En eso mi tío, el atleta, me llama y me dice, oye, ven ya. Llego a donde mi tío y él le está dando clases de tenis a los del ballet y andamos de regreso todos atrás, fascinados con la Nissan. Y ahí el Jimmy me dice, conozco un shortcut. Volvemos a Nissan y el Jimmy grita, la compramos. ¿Esa es la nueva Nissan Rogue? No lo vas a creer. Dime, dime, dime. Este es laampsia. Tengo espacio. No lo vas a creer. Sigue Lon.